La 4 no represento Que le puedo despertar Que llegaron virus Para matar Millones de personas Para que así vas La sociedad no sella tiene que pensar Que tenemos que cuidar El medio ambiente Para así mismo poder progresar Para poder ser más Porque es la verdad Porque así de fácil nadie va a progresar Es el Rap, es el workout Es el如此 que me ayuda a olvidar La rompo con el beat De batería récords Porque así de fácil me volví un rapero Desde muy pequeño llevando la vida Con más de un tonto como esos wannabes Pues es la verdad Ando con el trap Muchos que no creyeron se van a tener que destrozar Apenas me vean en la cima porque saben Que no tienen para esto No tienen estallación estos Estos mi robos me los llevo por el pleno Porque ando por el guero bailo mi mambo En la vida que él andaba es canto Porque la verdad es la realidad Porque más de uno es idiota de verdad Es el rap with them Pues empiezo con el boom-bap Y termino con el band Hay que pensar Que esto no es solamente música por música Esto también deja muchos mensajes Hey, soy mamba Guaracha, patrón, dice Digate